¡Bienvenidos a Gona in Life! Tengo la voz un poco diferente, no os preocupéis chicos, tengo alergia, la alergia va y viene, pero no se detiene, siempre está ahí, es una enfermedad cariñosa, cuando te vienen los aromas de las plantas pues te da alergia y hoy me ha dado a tope y tengo la garganta rarísima, pero no os preocupéis chicos, porque la garganta, los mocos, todas esas cosas que produce la alergia no interfieren con nuestra aventura y nuestra llama, nuestro fuego será igualmente intenso. Y como no, lo primero que vamos a hacer en el día de hoy, os recuerdo que nos quedamos explorando un poquito lo que sería el segundo catálogo que nos dieron de juguetes que molaba muchísimo, tengo mucha curiosidad en ver más de ese catálogo, pero lo primero es lo primero my friend, ya sé cómo hacer el increíble combo número 4, el combo de generaciones. De generaciones, suena como mal, ¿no? Es combo generaciones, vamos a decirlo así mejor. Y cómo se hace, no iba mal encaminado en el anterior episodio, como os dije, había leído un mogollón de comentarios que me dejasteis y no me había acordado de todo, pero sí de algo. Y era que la relación del combo iba con una foto, pero ¿cuál era el objeto que nos faltaba para el combo? Pues resulta que es el huevo de araña. Y de hecho, leyéndolo bien, leyendo cosas y haciendo caso a lo que es el juego, qué curioso, ¿no? Lo descubres. Toda una generación en la palma de tu mano. Se llama así, o es así como deja la descripción de lo que es el huevo de araña. Así que lo vamos a utilizar para ese combo. Y, si no me equivoco, se hacía con la foto, pero no con la de los señores, esta foto antigua, sino con la de la familia. Cuanto más lo miras, más familiar te resulta. Con estos dos objetos, creo que es como vamos a hacer el combo de generaciones. De hecho, ya sabéis que como soy nuevo en el juego y además tengo un mogollón de curiosidad por los objetos de los catálogos y eso, hemos pasado como muy de largo mirando los objetos y las descripciones y tal. Pero, por lo que me habéis dicho, tenemos que fijarnos muy bien en esas cosas de la descripción para los combos. Pero no os preocupéis, ahora como estoy en plan curioso, pues serán los primeros episodios de la serie. Pero luego me pongo modo serio y se acaba la tontería. No os preocupéis, chicos. Esta chimenea me va a enseñar muchas cosas. Pero ahora, vamos a hacer el combo de las arañitas. Y saltaba ni todo del huevo de la araña. Esto es para verlo. Y no sé cuánto dinero nos va a dar. En el día de hoy también me molaría más ampliar un poco la barra esta de pedidos. Un huequito más y eso. Costaba 100 monedas, es bastante. Pero creo que a lo mejor podemos hacerlo si sacamos muchos combos. Y tengo ideas para otros y también me habéis dejado comentarios sobre algunos de los nuevos que desbloqueamos. Así que, vamos a ver cómo se queman esas arañas. Y crucemos los dedos. ¡Combo de generaciones! Eso es verdad, arañitas. ¡Qué maos en el fuego! ¿Eh? Ahí está. Cómo se animan. Y siguen saltando, ¿eh? Se queman y siguen saltando. Son como palomitas en el fondo. Bien. Los seis primeros combos los tenemos. Tenemos también combo marineros, negocio del ladrillo, que de esos dos, justamente esos dos yo creo que sí que los podríamos hacer con lo que llevamos. Y como nos hemos puesto a hacer combos así de primeras en el episodio, pues, ¿por qué no continuar con ello, no? Y yo creo que para el combo de ladrillos se me había ocurrido, fíjate, usar el juego de construcción, despierta al joven arquitecto que hay en ti, este objeto junto a los ladrillos del primer catálogo. Esta es una idea que he tenido yo, no tengo ni idea de si será así, pero tendría bastante sentido. Reúne los suficientes y construye tu propia ciudad. Los dos objetos son de construcciones, tienen que ver con el ladrillo, así que podría ser. Y el de marineros, yo creo que podría ser con el pirata de juguete y con el barco que acabamos de conseguir, que lo quemamos en el episodio anterior y echaba petróleo y todo, era una locura. Un pirata y un barco, todo tiene sentido. ¡Wow! ¿Y qué es esto? Elfo descontento de peluche. Reparte alegría a niños y niñas cuando no está en huelga. ¿Por qué lleva dinamita en el cuerpo? Para repartir amor, ¿no? Vale, no vamos a hacer preguntas, solo vamos a quemar. Pero se me está ocurriendo, fíjate, había un combo también que era dinomita. Pues juntamos, por ejemplo, al pirosaurio de peluche y al elfo descontento. Podría funcionar, pero poco a poco. Vale, vamos a vaciar toda esta zona de cadáveres de arañas y eso, lo típico que puedes tener en tu chimenea. Y con todos los objetos que ya nos han llegado, vamos a ver si podemos sacar lo que serían los dos combos esos. Marineros y negocio del ladrillo. Nos acaba de llegar una carta, pues me voy a esperar, ¿eh? No vaya a ser que también lo podamos unir ahí al combo. Creo que esa azucarilla tiene algo que decirnos. Vale, ¿sabes qué? Cuéntame. Te estoy haciendo una cosa. Te estoy, ¿eh? Nuevas palabras del diccionario. Te estoy. ¿Por qué eres mi amigo? Aunque nunca me respondan las cartas. Eso es mentira, le mandamos unas luciérnagas. Aún me acuerdo. Ah, pero tú me tienes que mandar una cosa antes. Lo que tienes que mandarme es... Rojo, atractivo... Y tiene largos brazos invisibles. Ajá, no es amor. Mola, ¿eh? Los soniditos. Es un imán. Ah, vale, yo me estaba rayando. Me hace falta un imán, ¿vale? Ok. Pues se lo voy a comprar, ¿por qué no? Espera, ¿tenemos hueco? No lo tengo claro. Vamos a probar. Un imán, pero el imán que tenemos es un imán averiado. Espero que le valga, vale, no. De momento no tenemos hueco. Por lo tanto, vamos a lo que vamos. Hay que seguir un orden. No podemos quemar todo, a lo loco. Hay que hacerlo poquito a poco y nos vamos a montar... Pues yo qué sé. Una construcción. Mira, un palito por aquí. Un triángulo por allá. Oh, lo colocamos modo random. A ver qué sale. Oh, qué bonito, ¿verdad? Esto parece una casa, realmente. Y ahora le pongo unos ladrillos, ¿no? Ya sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a poner la base de ladrillos. Cuando quemamos los ladrillos por primera vez, me dio la sensación de que... Como que ardían mucho tiempo, pero tardaban en encenderse. Por lo tanto, si queremos hacer el combo bien, yo creo que deberíamos de poner los ladrillos debajo. Y, ya que estamos, como nos la jugamos con el doble combo, voy a poner al señor pirata por aquí. Ahí encajado entre las piezas. Se le ve cómodo. No veas, mírale. ¿Verdad que sí? No, mátame, estoy sufriendo. Ya voy, amigo. Si te voy a quemar. Y el barquito por aquí. Para que eche su petróleo y empiece la magia. ¿Preparados, chicos? Serán dos combos que tachamos de la lista. Vamos a ello. Vamos a empezar quemando por aquí. Y mira. El barquito como de negocio de ladrillo. Lo sabía. Y el de marineros... También. ¡Vamos! A tope con los sellos. Nos están dando mogollón. Creo que en el día de hoy... Igual sí que gastamos algún sello. Si pillamos algún objeto del nuevo catálogo y tal, para que sea más rápido. Y ahora, pues... Vamos a hacer el recadito de azucarilla. Que es buena gente. Y nunca se sabe lo que va a ocurrir con ella. Porque tengo algunas incógnitas. Y disfrutar un poco del fuego, chicos. Fíjate los ladrillos. Es que arden millones de años. ¡Qué fuegazo hay! ¡Vamos! ¡Ahí a tope! Y no os olvidéis que la cara del fondo aún no sabemos qué es. En el episodio anterior... Ya nos entraron preguntas sobre qué era eso. Pero aún no lo sabemos. Es nuestra chimenea, que tiene cara. Es un demonio. Un Illuminati. No lo sabemos. Ya nos ha llegado el imán. Así que se lo vamos a enviar a azucarilla. Para que luego digas que no te contesto a las cartas, amiga. Yo te lo envío de buena fe. Y tenemos... 102 moneditas. Vamos a mirar... Un poco los combos. De momento llevamos 8. Y oye, en la serie sí que me gustaría completar absolutamente todos. Que creo que son mohollón. Hay combos de 3 objetos. Va a estar difícil. 99. Nunca me había parado a mirarlos, pero ya sabéis cuál es la meta. Y de momento solo son 8, así que nos queda mucho por quemar. Combo lanzallamas. Lanzallamas no me viene nada ahora mismo. Pero lo de dinamita... Yo creo que sí que podríamos sacarlo. Tiene que ser algún dinosaurio. Y quizás el elfo ese. Porque también... Eh... Utilizamos el autobús y el autobús también explotaba. O sea que se podría hacer. Hola, azucarilla. ¿Has recibido mi carta? Gracias por el imán. Es un poco especial. Tú también lo has notado, ¿verdad? Yo noto todas las cosas, azucarilla. ¿Cómo? No te preocupes. Que todavía te estoy haciendo una cosa. Ya, ya. Los plazos no son lo mío. Pero por ahora toma esto. Creo que está roto. Ha recibido un termómetro. Para quemarlo. Puedo seguir quemando, ¿verdad? Sé que algo tengo que guardar de azucarilla. Pero no era un termómetro. Pero voy a pillar... La arañita que siguen saliendo. Hay una plaga de arañas en mi casa. Que oye... Yo quemo cosas en la chimenea y ya soy feliz. Pero lo de las arañas... Echa algo, ¿no? Para que no salgan más. En fin. Mientras nos den monedas, ¿por qué hacer más preguntas? Y ya que no hemos comprado ninguno de los dos elementos, pues voy a probarlo. Pirosaurio de peluche. Se alimentaba principalmente de chuletosaurio. Muy hecho. Pues lo vamos a comprar. ¡Uh! Cuidado. Una cámara de fotos, pero en realidad es un ojo analítico. Hace que tus nuevas fotuchas parezcan fotuchas viejas. Para darle un toque y luego colgarlo en el face. ¿Está bien? Pero vamos a coger primero al elfo. Corazón de frío metal. Pensado para quienes deben tomar despiadadas decisiones empresariales. Hay que tener un corazón frío para hacer esas cosas. Da mal rollo. Pero también me apetece quemarlo. Me apetece quemar todo. Lanzallamas. ¿Cómo podría ser ese combo? Con los objetos que tenemos, no sabría deciros. Se me está ocurriendo el calefactor porque se prendía fuego él solo y alguna cosa más. Pero de momento no caigo. Ha sido una idea loca, pero lo mismo si funciona lo del dinosaurio. ¡Cómo mola el dinosaurio! Fijaros. No, no te quemes. Vale. ¡Uh! Cuidadito con los restos. Y el señor elfo con su dinamita. Es una buena idea, ¿verdad? Podéis ser amigos los dos. No he hecho nada. No he tocado nada. Pero lo hemos hecho. Combo dinamita. Se me está ocurriendo que a lo mejor el dinosaurio este, el pirosaurio, en cuanto le pones cualquier cosa encima o en contacto, puede arder. Por eso se llama así, pirosaurio. Podría ser. Bien, hemos sacado otro combo así de la manga. ¿Y qué más tenemos? Lanzallamas Gran Hermano. Corazón Magnético. Hiperventilado. Ya sé cómo va a ser el corazón magnético. Me ha venido el imán y el corazón de frío metal. Se unen y arden juntos. Es un combo que tiene bastante sentido. What the fuck? Muñeca Valkiria. Fíjate, está ahí como chillando. Lo muero un montón. Me lo voy a comprar. Blam, blam del tío Sam. Oh yeah. Si no prendes un palé de estos, debes de ser un terrorista. Son como fuegos artificiales. Vale. Gran Hermano Corazón Magnético. Hiperventilado. Visita tu dentista. Bomba de relojería. Fotos de gaticos. Bomba de relojería también podría ser. Juntar el reloj con algo. ¿Pero con qué? Interesante. Bueno. Vamos a ver si mis corazonadas van en buen camino. Y podemos hacer corazonadas y nunca mejor dicho. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo te queda, señor araña? ¿Te ha gustado? ¿Eh? Vamos a juntar el señor imán con el señor corazón. ¡Wow! ¿Qué dices? Esto se traga el fuego. ¡Hala! Pues me mola. Está chulo, pero ¿cómo puedo prenderlo entonces si el corazón está absorbiendo? Ah, porque se quema igual. Combo Corazón Magnético. Oye, pues el combo bien, pero... Poco espectacular, ¿no? Debería de reventar o algo de absorber fuego. Espérate, lo mismo estoy hablando antes de tiempo. Pero el corazón sigue absorbiendo fuego. ¡Hasta que arde! ¿Estáis oyendo los ruiditos que hace la Valkiria? Creo que la voy a dejar por aquí. Eres muy maja, pero... ¿Ya no cantas? Antes chillabas. Me has decepcionado. Pero... ¿Por qué no? Chicos, vamos a ir desbloqueando un poco más de... Del catálogo. Leprachown de juguete. Eh... Se te ha caído un brazo, amigo. ¡Oh! Déjalo. Da igual. Este bondecillo irlandés da más suerte de la que tiene. Suerte. Lo compramos. Minibomba nuclear. Ya disponible para uso doméstico. Esta podría ser la bomba del combo. Con el reloj. Lo voy a probar. Ya que vamos a quemar todo junto, pues lo mismo nos sale algún combito. Y ahora... Hemos desbloqueado el peluche de gatito Caquitas. Te llenará el corazón de ternura. Y el sofá de pelos. Me ha desconcertado esta frase, porque... Se llama gatito Caquitas. Yo pensaba que iba a llenar el sofá de mierda. Pero bueno. No pasa nada. Aún nos falta un objeto que no lo tengo por aquí. Pero ya no tenemos dinero. Aunque igual voy a coger el ojo analítico. Para quemarlo vale. Ya no tengo más espacio. Chicos, quiero quemar más de lo que puedo. Los fuegos artificiales del tío Sam. Van por aquí. El termómetro... Se lo voy a poner en el casco a la Valkiria. Que parece... Ahora se le cae la cabeza para los lados. Pero no pasa nada, amiga. Todo saldrá bien, ¿vale? Tú aguántalo. Y esto se supone... Que da suerte, aunque... Tiene como un aura extraño. Como rojo, ¿lo estáis viendo? Que mal... Me está dando un mal rollo. Que te cagas. Dejo aquí la bomba, ¿vale? Y aquí el despertador. Todo lo que toca a ese hombre se pudre. Pues vamos a quemarlo. ¡Wow! Bomba de relojería. Y la música del combo... ¡Molamazo! Bien. O sea que si pongo la bomba nuclear... No sé qué me esperaba tampoco, pero... Directamente... Se quema... Explota todo de una vez, ¿no? Y porque... Han caído flores... Por el pedazo de combo que hemos hecho. Nos las han regalado. Pues las quemo. Soy un tipo loco, chicos. Lo que cae en la chimenea... Siempre arde. La bomba de relojería... La tenemos. ¿Y cuánto dinero hemos sacado? 156. Pues... Vamos a coger al peluche del gatito... Caquitas. Y el último objeto del segundo catálogo es... Una mini luna. Fabricada con rocas lunares auténticas. Ya. Claro. Bien. Nos faltan tres objetos por comprar. Que serían la bombilla. Que la voy a coger ya. El ojo analítico. Y la mini luna. Wow. La mini luna es súper cara. 60 monedas. Y como no, pues... Tengo ya curiosidad también... De ver... ¿Cuál es el tercer? Catálogo. Castro hipster. Castro hipster. ¿Vamos a quemar hipsters? Esto... Me está gustando cada vez más. No digo nada, pero antes de pillar el catálogo... Que por cierto, ¿cuánto nos cuesta? No viene hasta que no eliminemos todas las cosas que tenemos por aquí. Bien. Hemos comprado todos los objetos... Y no me vienen más combos ahora mismo. Vale. Acaba de llegar otra carta. Mientras nos estaban llegando los objetos. Echemos un vistazo. Se me había olvidado. Tenía que decirte una cosa. ¿Estás ahí? Claro, amiga. Que sí, que estoy. ¿Que estoy? Pero me ha cortado el rollo. ¿No me ibas a contar algo? Azucarilla, estás mazo de rara últimamente. No sé qué te ocurre. Pero voy a colocar tu carta por aquí. Vale, ya me ha llegado otra. Voy a ir colocando los objetos. Por si me envía más cosas. Este es el que ha quitas, ¿eh? Cuidadito con él porque a lo mejor si le agito... ¿No? A lo mejor si le agito se le va al gas. Pero parece que caquitas no deja. Vaya, me he desilusionado. Y unas bombillas. Bien. Ja, ja, ja. Sé que estás ahí. Si te lo estaba diciendo. ¿Quieres saber cómo lo sé? ¿Estás listo para que te cuente un secreto? La chimenea hecha humo y lo ves desde tu casa. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Listo, listo de verdad? Que sí, dímelo. Venga. Presta atención. Vale, ¿qué? ¿Soy tu vecina? Estaba claro. Algo raro había ahí. Creo que estoy atrapada aquí dentro. ¿Aquí dentro donde la chimenea estás o cómo? Igual que tú. Tú y yo. Y un delgado muro entre los dos. De tu vecina. Azucarilla. Tiene como un ambiente muy triste la conversación. Pero no pasa nada, azucarilla. Yo voy quemando cosas, ¿vale? Voy a poner la luna. ¡Ostras! ¡Cómo mola! Eh, hola. Me ha desaparecido una carta. Pero qué chulada. Todo está atraído por la gravedad de la luna. Qué flipante. Eso mola mucho. Mira, la carta ha vuelto. Se había ido a dar un paseo por la chimenea, pero ha dicho... Es que ahí afuera hace mucho frío y se ha vuelto. Eso está bien. Tenemos las bombillas. Y también vamos a colocarlas. Y creo que lo tengo fácil para quemar. Porque como no se pueden escapar los objetos, ¿verdad que soy bombillita? Quédate ahí. Que nos ha llegado otra carta. Voy a leerlo primero. Informe meteorológico de última hora. El pronóstico anuncia... Que se acercan grandes nubes de nieve desde todas las direcciones. Nos espera una... Bien gorda. Quedaos en casa calentitos, amigos. Jou, jou, jou. Él a su rollo. Desde el globo meteorológico. Entre las columnas de humo. Sobrevolando la ciudad. El hombre del tiempo. Él siempre con su despedida tan particular. Bien, o sea que va a nevar. Pues a mí me da igual si no salgo de casa. Estoy todo el día liado con mi chimenea. Little inferno. Oye. Ah, mira, mira. Hasta las monedas están atraídas por la luna. Mola un montón. Je, 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 je. Fíjate. Vale, dámela ya. Señora Luna. Me está vacilando. No puedo cogerla. No puedo coger la moneda. Ah, vale, ya. Está bien, ¿no? Bueno, vamos a ver si el ojo analítico analiza bien la jugada. Y... Absorbe bien el fuego. ¿Verdad? De momento parece que todo va bien. Combo de fotos de gaticos. Porque sí. ¿Veis? Algo bueno tenía... Lo de, madre mía, y los escombros se unen a la luna. Algo bueno tenía lo de quemar tantas cosas a la vez. Oye, pues esto está muy bien. Porque así se quedan todos los escombros recogidos al lado de la luna. Y... Coger las monedas y eso se supone que sería más fácil. Pero fíjate. Ya me he quitado todos los escombros. La luna sigue ardiendo, pero da igual. ¿Puedo dejarla ahí en el centro volando? Esto... Vamos a utilizarlo para más de un combo. Eso lo aseguro, mora mogollón. Pues te lo pongo ahí en la cara. Señor Illuminati. Y mato a una araña a la vez. ¿Te parece? Ya no flota más. Ya es que está roto. Pues una luna, pues... Un poco mala. Yo las he visto mejores, de verdad. Hora de abrir el tercer catálogo. Solo lo vamos a abrir. Mirad los primeros ojitos y creo que por hoy lo vamos a dejar. Pero la curiosidad es que me mata. Me mata esa amiga curiosidad. Y ahí está. Gastrohipster. Cuchara de palo. Imprescindible en casa de todo herrero. Ahora con más astillas para unos azotes perfectos. Un objeto genial. Eso que dicen de... En casa de herrero, cuchillo de palo. Pues... Ahí tienes la cuchara de palo oficial de herrero. Marshmallows. Nubes dulces. Ahora con insulina. Y la insulina... De gratis, ¿no? Porque sí. Esas nubes y las que más... Saben bien. Así que será para algo de comida, seguro. Cubitos de hielo seco. Ideales para echar por el cuello de la camisa o practicar la criogenización. ¿A quién no le ha gastado una broma a un amigo tirándole un hielo por la camisa? Eso no hace gracia. Estarazo, amigo. ¿Qué más nos espera? Veo muchas siluetas y objetos extraños. Que seguro que... Tendrán muchos combos entre ellos. Nos han quedado... De esta zona. Esto ya son los nuevos combos que nos han salido con el tercer catálogo. Lanza llamas. Gran hermano. Hiperventilado. Y visita tu dentista. Voy a pensar en ello, chicos. A ver si se me ocurre algo. Y como siempre ya sabéis que me podéis dejar pistillas ahí en los comentarios a tope de power. Sabéis que... Si consigo hacer la lista de combos será porque me habéis ayudado. Es que... Es así. Será difícil. Pero lo conseguiremos. Y como no, chicos. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de Little Inferno. Si es así ya sabéis que podéis dejar amor en este vídeo. Reventar el botón de likes. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto. En nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Adiós. Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás. Este es tu canal. Y esto es Gone In Life. 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 Gracias.